muy buenas mi gente de youtube este es tu canal dani soluciones tenemos esta bomba de agua que nos la trajo un cliente esta bomba presenta la siguiente situación él nos comentó que su bomba de agua cuando él le enciende y está succionando agua por momentos gotea agua por esta parte y que por momentos no lo hace en este vídeo te vamos a enseñar cuál es la falla que presenta esta bomba de agua periférica de medio hp con este problema vamos a desarmar la bomba en la parte delantera vamos a retirar la turbina o impeller y te vamos a mostrar la falla que presenta la bomba en el sello mecánico y te vamos a enseñar cómo resolver esta situación también vamos a dar una explicación de por qué sucede este problema que la bomba gotea agua por momentos y por momentos no lo hace retiramos los tres tornillos que sujetan el tanque frontal vamos a retirar la turbina la turbina o impeller para llegar al lugar donde se encuentra el problema de esta bomba periférica de medio chip tenemos aquí ya el extractor de turbina o impeller colocado para retirar esta turbina de una forma correcta y que salga lo más derecha posible para que para que no se desbalance recordemos que he explicado esto en otros vídeos retirar esta turbina con los dos destornilladores por los lados provoca que la turbina se desbalance y por eso en muchas ocasiones la turbina o impeller nos queda pegando o rozando del tanque frontal observen ya nuestra turbina retirada del eje rotor fácil que lo hicimos con este extractor de turbina casero que lo puedes buscar en mi canal dani soluciones como lo fabricamos ya retiramos una pequeña cuña que utiliza nuestro eje rotor vamos ahora mostrarte donde está la falla de la bomba y te hemos dado una explicación de por qué la bomba estaba dejando pasar agua hacia atrás y esto podría provocar daños en el bobinado de la bomba y dañarlo observemos que nuestra bomba aquí delante no tiene el clip de seguridad que usa aquí que es el que ayuda para que el sello mecánico no venga hacia adelante qué estaba pasando aquí el sello mecánico se estaba desplazando hacia adelante por momento y la junta estática y la junta dinámica se estaban separando y esto estaba permitiendo que ingresara agua por esta parte y por esa razón a la bomba le costaba hacer la succión por momentos dejaba de succionar agua también el sello mecánico en la parte delantera se desplazaba sobre una pequeña hendidura que utiliza el eje rotor donde va colocado ese clip de seguridad que puede ser de goma o de acero aquí te voy a explicar cómo fabricar un clip para colocarlo aquí para que el sello mecánico no venga hacia adelante al parecer el cliente desalmó la bomba y ese clip se le perdió y en muchas ocasiones este tipo de clip son un poco difícil de conseguir se pueden conseguir esos repuestos pero se nos hacen un poco difícil pero aquí en tu canal Danny Soluciones te vamos a enseñar a realizar un clip y con qué lo vamos a hacer lo vamos a realizar con una arandela como esta te voy a explicar ahora lo que vas a hacer con tu arandela para poder realizar ese clip que lleva esta bomba de agua y que nuestra bomba de agua que tenemos aquí trabaje de una forma perfecta y correcta haciendo una muy buena succión vamos a utilizar una arandela que su medida por el diámetro de afuera sea de 20 a 21 milímetros que vamos a hacer con nuestra arandela le vamos a hacer una incisión aquí y otra aquí de aproximadamente media pulgada vamos a quitar esta parte con una pulidora y un disco de corte a continuación te muestro cómo lo vas a hacer para poder realizar este clip que le vamos a colocar a esta bomba de agua vamos a colocarnos estos lentes para poder cortar esa media pulgada a la arandela esto es por seguridad para que una viruta o cualquier objeto no nos llegue a los ojos colocamos la arandela en un tornillo de banco para poder hacer este trabajo y vamos a utilizar la moladora o pulidora después que cortemos vamos a utilizar una lima para quitar el exceso de metal que nos queda observen nuestra arandela el corte que le dimos y con la lima logramos fabricar nuestro clip también porque porque la lima nos ayudó a limpiar muy bien toda esta parte que cortamos después que limemos ambos extremos y lo limpiemos muy bien en el centro de la arandela vamos a hacerle una pequeña hendidura para que es esto para que cuando coloquemos nuestra arandela tipo clip en el eje rotor ustedes puedan utilizar un destornillador bien fino plano para retirar ese clip observen nuestra arandela ya preparada para ser utilizada como un clip observen como nos quedó en ambos extremos y aquí en el centro una pequeña hendidura que está un poco más baja que esta parte de aquí esto es como le expliqué para colocar un destornillador bien fino y poder hacer presión hacia afuera cuando queramos retirar este tipo de clip a continuación te vamos a mostrar como él va a quedar colocado en tu bomba de agua y en el eje rotor tenemos aquí un eje rotor de muestra observen aquí la pequeña hendidura que tiene nuestro eje rotor ahí va colocado el clip recuerden que el sello no puede desplazarse más allá de donde está el clip si se desplaza va a dejar escapar agua hacia el motor y va a provocar daños internos en el motor pero también la bomba no va a succionar el agua ¿por qué? porque se va a quedar en vacío todo el tiempo y observen nuestro clip que hemos preparado colocamos el clip en la pequeña hendidura yo voy a utilizar aquí una pinza como esta observen ahora cuando yo lo introduzca en esa pequeña hendidura observen como entró ¿escucharon el pequeño clip que hizo? observen ahora ya él está colocado aquí y observen que si yo intento retirarlo no sale entonces para retirarlo te voy a explicar cómo lo vas a retirar de la bomba como a nuestro clip tipo arandela le hicimos una pequeña hendidura aquí detrás por ahí detrás vas a colocar un destornillador fino como este y observen muy bien miren lo fácil que lo retiramos vamos ahora a colocarlo en la bomba de agua en el eje rotor volvemos y colocamos el sello en su lugar utilizamos los dos dedos para presionar el sello y que nuestro sello baje por debajo de esa pequeña hendidura vamos ahora a utilizar el clip tipo arandela vamos a colocar en la hendidura que vas a hacer ahí vamos a utilizar un destornillador plano y despacio le vas a ir dando pequeños golpecitos para que nuestro clip tipo arandela vaya a entrar utilizamos el destornillador bien fino y hacemos esto observen ya nuestro clip colocado tipo arandela en nuestra bomba de agua y observen lo bien que quedó nuestro clip tipo arandela que te enseñamos a fabricar aquí en tu canal Danny Soluciones ya ese sello mecánico no se desplazará hacia adelante ¿por qué? porque este clip tipo arandela no va a permitir que el sello se desplace hacia adelante observen si yo enciendo la bomba con nuestro clip colocado tipo arandela observen la bomba encendida y observen nuestro clip como se ve aquí volvemos y colocamos nuestra turbina o impeller y todas esas piezas en su lugar y ya ustedes podrán utilizar su bomba nuevamente y no va a presentar esa falla de que su bomba gotea agua después que coloquemos la turbina vamos a utilizar un niple como este de media y le vamos a dar pequeños golpes a la turbina para que entre esa entrada volvemos y colocamos tanque frontal en su lugar y colocamos los tres tornillos que sujetan el tanque frontal espero te haya gustado este video de como solucionar problemas que se pueden presentar a diario en una bomba de agua este cliente va a quedar ya satisfecho con este trabajo que hicimos ya su bomba no va a gotear agua por la parte trasera si te gusto el video dale a me gusta y suscríbete a tu canal Danny Soluciones y suscríbete